Más seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre Baby no, oh 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 No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Yo, oh oh oh, estoy perdido en el...